Por la recepción de la Alcalá de María, a mí me propieso, que el Señor de Cachuy diriga sus pasos a su presencia, que sus santos santos de ustedes se acoparan, que el Señor de Cachuy bendiga sus pensamientos, sus labios, sus corazones, sus obras y sus amores, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pueden ir en paz. Gracias.